La campaña está lanzada, prácticamente no va a haber demasiados cambios, no va a haber ese pasaje a soja, de hecho es como que ante la incertidumbre climática ya ha cambiado la forma en la que se lo piensa el maíz, sí se va a hacer un maíz un poco más a la defensiva, hay ingenieros aerónomos que nos dicen que bueno, dependiendo de lo que pase, de cómo arrancamos esta primavera, tal vez achica intensidad de siembra, tal vez piensen en pasar siembras tempranas a siembras tardías, eso es un poco lo que se va a estar jugando en este septiembre, pero por otro lado te digo que hay muchísimo entusiasmo y con estos 15 milímetros que yo creo que van a llegar a buena parte de la región pampeana, se va a arrancar masivamente, algunos van a arrancar después de la segunda quincera como tradicionalmente lo hacen, pero me parece que con lo que hubo de agua se arranca con todo. Lo otro que es muy importante es ver con cuánto agua arrancamos los dos metros del suelo, porque es una campaña donde hubo muchísimo ajuste de costos, de insumos, y también una cosa que está preocupando mucho, el gran ajuste que hubo en lo que es alquileres. Entonces tenés una línea sobre una línea, costos que siguen aumentando, y la gran presión que hubo de alquileres, y bueno, te digo que esto le eleva la vara a la complejidad de la campaña, y bueno, todos los milímetros que vengan en septiembre van a ser más que bienvenidos. Bienvenidos.